¡Sigue tu huella! ¿Sabías qué? La huella hídrica nacida en 2002 de la mente del profesor Arjen Joextra es un concepto que va más allá de los indicadores tradicionales. Evalúa nuestro uso del agua directo e indirecto y es una herramienta clave para comprender y abordar los desafíos del agua en nuestro planeta. ¡Sigue tu huella! Cuida el agua, punta central de agua y saneamiento de Chihuahua. José Márquez del equipo Bandit de la Liga de Americano Infantil de Azcárate. José, platícanos cuántos años practicando el fútbol americano. Diez. ¿Diez? ¿Y en esos diez años has ganado algún título, un campeonato? Sí. A ver, platícanos cuánto fue. ¿Con los Bandit? Sí. Sí. Oye, ¿qué posición juegas? ¿Qué posición juegas? Offensive London. Ok. ¿Y por qué te gusta el americano? ¿Por qué lo practicas? ¡Vamos, chicos! ¡Estamos listos! Porque me llamo a la gente y es divertido. Oh. ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Y por qué te gusta el fútbol? ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Por qué te gusta el fútbol? Y nos vamos a ganar. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡No, no, no! Ok. ¿Cómo van en el partido? ¿Cómo está el partido? ¿Van ganando? ¿Cómo está el fútbol? Bien. Bien. Ok. Gracias. Bien. De nada. Gracias. ¡Gracias!